¿Cómo se comportan las cimentaciones en las torres de líneas eléctricas? La estructura de la torre y la cimentación deben tener suficiente resistencia para soportar la totalidad de las fuerzas de altura. Fuerzas verticales, fuerzas transversales, fuerzas longitudinales, fuerzas de arrancamiento y resistir la amenaza de lesamientos. En el medio colombiano, muchas torres de líneas eléctricas se cimentan sobre columbiones, sobre zonas inestables. Se requiere garantizar la estabilidad de las torres en esos sitios de susceptibilidad a los deslizamientos. Y si están al lado de un río o dentro de un río, resistir las fuerzas de erosión y las fuerzas de socavación. Fuerzas verticales, compresión, levantamiento, diagonales, laterales, deslizamientos, erosión y socavación. Entonces, veamos algunas de esas fuerzas y cómo se comporta la cimentación. Compresión. Cuando hay una fuerza de compresión, se requiere dos cosas. Primero, una muy buena capacidad de soporte para la rotura del suelo y que los asentamientos, que los movimientos de la pata sean mínimos. Para ello, existen teorías de capacidad de soporte en la mecánica de suelos. Teorías basadas en la teoría de Terzaghi, que soporte la carga a compresión. O sea, que el suelo no se rompa en el caso de una carga de gran magnitud. Está la ecuación general de capacidad de soporte. Q última igual a CNC más QNQ más un medio gamma BN gamma. Teniendo en cuenta la cohesión, el ancho del cimiento, el peso unitario del suelo, la presión de la carga y los factores de soporte que nos da la mecánica de suelos. Los factores NC, NQ y N gamma. Teorías de capacidad de soporte de los suelos. Igualmente, los factores de forma del cimiento. Los factores relacionados con la profundidad de la cimentación. Se estiman las propiedades de los suelos, bien sea con ensayos directos o ensayos indirectos, ensayos de campo y o ensayos de laboratorio. Teniendo las propiedades del suelo, calculamos la capacidad de soporte de la cimentación que nosotros estamos diseñando. Falla de zapatas a compresión, por capacidad de soporte, por asentamiento, en el caso de suelos blandos, o compresión de materiales fracturados, pulsonamiento, rotura de pináculos en el suelo, deslizamientos de tierra, falla de cavernas, erosión interna del suelo. Existe una gran cantidad de situaciones en las cuales se pueden presentar problemas en las zapatas a compresión, agrietamiento de la roca, en el caso de roca, desmoronamiento de la roca, desplazamiento lateral de la roca, pulsonamiento, falla de cortante. Los análisis son diferentes, si es en suelo o es en roca. La fuerza de compresión, un punto de gran importancia, es algo que nosotros tenemos que decidir como diseñadores. Si la resistencia de la cimentación debe ser mayor o menor que la resistencia de la torre en sí. Puede ser deseable que la fundación tenga una mayor resistencia, o sea que en el caso extremo de una falla, falle la estructura pero no falle la cimentación. Eso nos puede facilitar el mantenimiento, facilitar la rehabilitación de la torre. Otro concepto puede ser que la estructura y la cimentación tengan un buen nivel de confiabilidad en todos los casos de carga. Ambas filosofías son válidas y defendibles. Sin embargo, es una decisión de qué debe tener mayor resistencia. Decisión que se debe tomar en el momento del diseño. Está la capa de soporte en suelo y la capa de soporte en roca. Resistencias muy altas, presiones admisibles de 10.000 kilopascales. Ya suelos o rocas meteorizadas, suelos residuales duros, con presión admisible menor de 500 kilopascales. Tener en cuenta para la roca el RQD, o sea, el porcentaje de recuperación, qué tan sana está la roca para nosotros tomar decisiones sobre cómo cimentamos, cómo hacemos la cimentación y si les colocamos anclajes a la roca. Es muy común en torres eléctricas que anclemos los cimientos de las patas a la roca. El RMR, con seis parámetros de calidad, resistencia a la compresión, el RQD, espasamiento de las discontinuidades, condiciones de las juntas, el agua subterránea y la orientación de las juntas. RMR básico, se suman los parámetros, se valora de, digamos, de 10, de 20 a 100 qué tan buena es la roca y teniendo en cuenta qué tan buena es la roca, tomamos decisiones sobre las características de la cimentación. Por otro lado, está el GSI, bastante más sencillo de trabajar que el RMR. Resistencia en roca. Resistencia en suero. Capacidad de soporte en roca. Capacidad de soporte en suero. Resistencia lateral. Hablamos de resistencia a la compresión, hablemos de resistencia lateral. En muchos casos, en torres eléctricas, las fuerzas laterales son significativamente grandes, especialmente cuando los ángulos en la línea en planta son agudos. Resistencia al volteo, al giro, y los asentamientos o deformaciones de la cimentación. Asentamientos a compresión, deformaciones en el caso de levantamiento y en el caso de cargas laterales. Los asentamientos. Es común que no los tenemos en cuenta en torres eléctricas. Los efectos de los movimientos diferenciales de una pata con relación a la otra pata, lo cual puede generar cargas sobre la estructura. Este punto no se considera normalmente en diseños típicos y puede conducir a cargas estructurales significativas. Analicemos las deformaciones. No es un estándar, pero es muy importante para que la torre tenga un muy buen comportamiento. O sea, que la línea, que la estructura de la torre y la cimentación de la torre respondan muy bien a los movimientos de la cimentación. Todas las estructuras se mueven cuando son sujetas a carga. Unas más, otras menos. Los suelos no son uniformes. Los suelos se consolidan. Se expanden. Se deforman en forma eléctrica. La expansión es muy importante en muchos casos de torres eléctricas. El resultado es que se generan movimientos no uniformes en la cimentación, los cuales inducen cargas significativas en la estructura. Aunque en edificios se tienen muy en cuenta estas deformaciones, no es lo común en torres eléctricas. Y debemos cambiar nuestra forma de analizar la cimentación de las torres eléctricas. Los asentamientos pueden generar efectos visuales y la torre se ve inclinada, pero también pueden generar fuerzas significativas sobre elementos de la torre. Se han realizado muchos estudios para comportamientos de edificios, pero no mucho estudio sobre el comportamiento de las torres eléctricas a movimientos diferenciales. Terzaghi y PEC sugieren que los edificios entre columnas no superen las deformaciones en 19 milímetros. en puentes se habla de 51 milímetros. Se dice según softwares que los asentamientos máximos permitidos para una torre eléctrica es de 0.04 veces el ancho. Esto equivale a que una estructura con una base de 8 metros no se debe deformar más de 31.7 milímetros. Las deformaciones máximas en una torre eléctrica no deben ser mayor de 0.04 cuatro veces el ancho de la cimentación. Criterio de Soberts. El análisis de esos criterios permite concluir que las estructuras eléctricas en general pueden tener deformaciones sin que representen un problema de riesgo de hasta 25 milímetros. El asentamiento total permisible la inclinación 0.04 B la curvatura de acuerdo al ancho de la base el espaciamiento entre patas asentamientos diferenciales permisibles los factores estéticos y de percepción humana generalmente no son tan importantes en redes eléctricas a veces el tema es económico sin embargo deben tenerse en cuenta que una distorsión significativa de una torre eléctrica es inaceptable y debemos tener en cuenta algunos criterios de asentamiento diferencial los elementos estructurales de una torre son muy vulnerables al pandeo y los asentamientos diferenciales pueden generar cambios en las cargas que conduzcan a fallas de las estructuras analizar la capacidad de la carga la capacidad del suelo a la carga y los asentamientos los fabricantes de torres generalmente no tienen en cuenta los asentamientos sin embargo se recomienda calcularlos así sea con un sistema empírico en la literatura se reportan algunos casos de fallas de las torres atribuibles asentamientos de la cimentación en todos esos casos generalmente los asentamientos han sido mayores de 9.5 milímetros o sea capacidad de carga asentamientos especialmente asentamientos diferenciales y respuesta de la estructura a los movimientos de la cimentación cuando se generan cambios geométricos se producen cambios en las fuerzas internas de la estructura si una estructura está sometida a desplazamientos de la cimentación trata de acomodarse pero puede ocurrir una combinación de cargas que genere deformaciones y eventualmente la falla de la torre recomiendo hacer análisis de los asentamientos diferenciales conociendo las cargas conociendo las propiedades del suelo y utilizando modelos de elementos finitos pata por pata los modelos de elementos finitos aplicados al suelo permiten calcular las deformaciones de la cimentación eventualmente pero es un caso muy extraño se hacen ensayos de resistencia de la torre o sea se cargan torres completas no es común que se hagan estos análisis pero si es frecuente analizar carga de arrancamiento o sea hacer cuevas de arrancamiento de ciertas patas que están sometidas a grandes cargas carga de levantamiento carga de extracción de la cimentación cuevas de carga de las cimentaciones a arrancamiento como se ve en la fotografía fuerzas inclinadas fuerzas verticales análisis con carga inclinada al arrancamiento cuevas de carga de los cimientos a arrancamiento y el diseño de ove de estabilización si hay deslizamientos de puestos colviales si tenemos taludes de alta pendiente si hay temas de problemas de estabilidad general estabilidad general de la cimentación de la torre 9 5 5 12 14 16 21 18 22 24